Este, no sé en qué momento esa placa se extravió, esa placa tiene que existir, si no la pusieron fue algún descuido y se tiene que buscar o si no se va a tener que reponer, sí. Estamos hablando de que, bueno, pues es un reconocimiento de un personaje destacado. Claro, el primer revolucionario aquí de Matamoros. Y periodista también. Periodista, así es. ¿Qué, qué, qué, como comisión se podría solicitar esto? Que se reinstale. Que se reinstale, que se haga, no sé si ustedes tengan alguna foto de cómo estaba para que se haga idéntica, este, si hay por ahí alguna foto cuando inauguraron su oficina, este, bueno, yo creo que sí sería conveniente, este, pues reinstalarla, ¿verdad? No se puede perder, tal vez en el cambio que hubo por ahí a estar en un cajón, alguien la tiene, si alguien la tiene, bueno, que la devuelva para instalar y si no para mandar a hacer otra. Como cabildo, si quiere quitar algún reconocimiento, alguna placa, tiene que pasar por cabildo esto. Sí, sí, ya cuando es oficial ya está claro que si cualquier cambio que se haga se tiene que avisar a cabildo. En este caso, pues ojalá que ustedes como periodistas hagan alguna solicitud y con mucho gusto yo la llevo a los compañeros regidores, síndicos y regidores para pues inmediatamente dar la orden que se reinstale, que se busque esa placa y si no que se mande a hacer para que se vuelva a instalar ahí.